Bueno, gracias Jorge por la introducción y quiero en primer lugar agradecer a todos mis colegas de Asoy que me dieron la confianza estos años para ser vicepresidenta de la asociación y a todos los colegas que me impulsaron a seguir este camino de medicina mente-cuerpo que yo lo veo que es una forma de entrar en campos, adentrarse en campos de experimentar diferentemente con los pacientes y por eso doy gracias también a los pacientes que están allí para ello, pero no solo lo veo como un campo de experimentación en lo profesional sino también una forma de crecimiento personal. Estos son los temas que voy a tratar hoy y quiero empezar por dar un marco conceptual de lo que voy a hablar. Vivimos en una sociedad donde pensamos que la mente y el cuerpo están separados. Esto viene desde la época de Descartes en el siglo XVII y el dualismo cartesiano, en donde se dividió el estudio del cuerpo, se le dio a la ciencia y el estudio del alma quedó para la iglesia. Y desde allí venimos estudiando al hombre como si fuesen por lo menos dos entidades separadas. Una es el cuerpo y la otra es el espíritu. Pero vemos que en los últimos años, en los últimos 20 años, hay un creciente interés por considerar al humano como un todo, con cuerpo, mente, corazón y espíritus. Los pacientes nos están pidiendo esto. El que entra en el consultorio no es un cuerpo caminando sino que es una persona entera. Ya hemos visto algunos de los exponentes mencionar del impacto del diagnóstico de cáncer que afecta no solo a la persona en su físico, mente, emociones y espíritu, sino que también afecta a todos aquellos que la rodean, ya sea sus familiares, sus amigos, sus colegas. El diagnóstico de cáncer puede ser una de las experiencias traumáticas más fuertes del hombre civilizado de hoy en día. Un paciente que recibe un diagnóstico de cáncer está en un estado de shock, con miedo, con regresión emocional y en ese momento se le pide que tomen decisiones sobre qué tratamientos van a tener, que escuchen información compleja y muchas veces hasta opiniones diferentes por diferentes médicos en un clima de urgencia, todo tiene que ser ya. Esto obviamente lo afecta en todas sus dimensiones. Entonces reconociendo que este impacto del diagnóstico de cáncer afecta a la persona como un todo y que también afecta a los allegados, vamos a explorar juntos esto de la medicina mente-cuerpo. Según el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, las terapias mente-cuerpo son aquellas intervenciones diseñadas para facilitar la capacidad de la mente de afectar las funciones y los síntomas del cuerpo. La importancia de la interacción mente-cuerpo se pone bien en evidencia en lo que llamamos el efecto placebo. Lo que la persona cree, piensa y siente tiene efectos poderosos sobre su cuerpo. Esto es algo que históricamente los médicos y curanderos conocían, conocían los impactos positivos y negativos de las emociones y los pensamientos de los pacientes sobre sus síntomas y sobre sus cuerpos. Pero la medicina moderna, y esto es desde hace 150 años, más o menos desde la época de Luis Pasteur, se volcó a una mirada más reduccionista, poniendo énfasis en tratamientos específicos para enfermedades específicas y dejando de lado cualquier otro apoyo terapéutico no específico que pudiese tener el paciente. Pero hoy sabemos claramente que hay un efecto que llamamos placebo, que quizás le tendríamos que cambiar el nombre y llamarlo, como dijo Falker Diehl, el efecto del médico interno. Este efecto sabemos que existe y está implementado en estudios clínicos, porque es el famoso efecto placebo que en los ensayos clínicos queremos eliminar porque queremos eliminar esa interferencia cuando queremos ver el efecto de una droga y queremos hacer el estudio de la forma más técnica posible para poder eliminar este efecto. O sea que de esa forma estamos reconociendo que este efecto existe y es poderoso. Hay estudios que muestran que este efecto placebo o el efecto del médico interno puede afectar 30% de los pacientes y a veces muchos más. El efecto placebo depende de las creencias, expectativas y esperanzas del paciente, que a su vez puede estar potenciadas o inhibidas por las expectativas y creencias del médico y de cómo éste le comunica la información. Esto es algo a tener en cuenta muy especialmente para los profesionales de la salud para poder utilizar esta interacción de la forma más adecuada y más beneficiosa para el paciente. Una relación empática del paciente con su equipo de salud puede hacer una diferencia significativa en cómo el paciente y sus familias pueden transitar esta experiencia del cáncer. Hay formas de comunicar las malas noticias, pero la idea es dejar siempre un mensaje esperanzador. Carl Simonton, que es uno de los pioneros de la medicina mente-cuerpo en pacientes con cáncer, les decía a sus pacientes, usted tiene una enfermedad seria, pero puede hacer algo por ello. No le está diciendo nada irrealista y le está dando un mensaje esperanzador. Quiero hacer hincapié en esto, no estamos hablando de dar un mensaje de falsa esperanza, de decirle a un paciente que se va a curar cuando no se va a curar. Eso no. Pero es darle un mensaje que le dé un empoderamiento al paciente para que él pueda hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar los efectos terapéuticos de la medicación o el tratamiento que esté recibiendo. Ya vimos hoy en las presentaciones, el paciente puede hacer algo en relación a su dieta, a su ejercicio, y hoy vamos a ver en relación a las técnicas antiestrés. Entonces, para poder entender un poquito mejor de los hallazgos de la psiconeuroinmunología, hay dos conceptos que me gustaría aclarar. Primero les introduzco el término psiconeuroinmunología que fue introducido por Adder y Cohen en 1981, cuando vieron que el sistema inmune podía ser modulado y condicionado por emociones y por el aparato, el sistema nervioso y sus conexiones con el sistema endócrino e inmune. Hay dos conceptos, entonces, que quiero aclarar antes de seguir adelante con esto de la psiconeuroinmunología. Primero es que nuestro mente-cuerpo es un sistema dinámico. Erwin Laszlo, es un científico de la Sorbonne, describió, en esto me pareció muy representativo, en un organismo complejo el desafío de mantener un equilibrio dinámico es gigantesco. El cuerpo humano consiste de unos millones de billones de células. Seiscientos billones están muriendo y el mismo número están regenerándose cada día. Más de diez millones de células por segundo. Cada noventa segundos millones de anticuerpos son sintetizados. Y cada hora, doscientos millones de glóbulos rojos son generados. No hay ninguna sustancia en el cuerpo que sea constante. A pesar de que las células del corazón y las neuronas persisten más que la mayoría de las células. Y las sustancias que están coexistiendo en un momento determinado producen miles de reacciones bioquímicas en el cuerpo cada segundo. Entonces, el primer concepto es este concepto de dinamismo. Cuando estudiamos en la Facultad de Medicina, y me imagino que en muchos otros lugares, nos explican un modelo como si fuese muy estático o que va muy lento. Somos un sistema muy dinámico. Y el otro punto que quería aclarar antes de entrar en esto de la psiconeuroinmunología y luego en las técnicas mente-cuerpo en especial, es el tema del estrés. El estrés es la percepción de que hay una amenaza, que puede ser física o psicológica, que sobrepasa las posibilidades del individuo de lidiar con esa amenaza. Entonces, hay por lo menos dos componentes. Uno es la amenaza, el estrés, el factor que nos causa estrés. Pero también está nuestra capacidad de lidiar con esa amenaza. Y nuestra percepción de los propios recursos que tenemos para poder lidiar con esa amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos frente a una situación que nos amenaza, que ya puede ser, estamos cruzando la calle y alguien nos toca una bocina, o puede ser un enojo que me agarré con mi pareja. Cualquiera de los dos son estrésors. Y la reacción físico-química que se produce en el cuerpo es la misma. No importa si es un enojo o un bocinazo. Yo le explico a los pacientes, es como que uno aprieta el botón de emergencia. Y lo que pasa es que se desencadena instantáneamente una reacción, que es una reacción automática y que viene desde el hombre de las cavernas. Cuando el hombre enfrentado por la fiera tenía que pelear o huir. Es una reacción que se desencadena a través de los principales centros del cerebro. Se activa el hipotálamo que va a activar la médula suprarrenal para producir adrenalina y noradrenalina. Y a la vez el hipotálamo a través de la hipófisis va a estimular la corteza suprarrenal para producir cortisol. Con la secreción de cortisol, adrenalina y noradrenalina hay una serie de cambios que básicamente es la estimulación del sistema simpático de manera que el corazón empieza a bombear más fuerte para mandar sangre a los músculos para poder salir corriendo o enfrentar a la fiera. Se dilatan las pupilas para poder ver mejor. Se alerta el cerebro para poder tomar una buena decisión. Se cierran los sistemas digestivos de salivación porque en ese momento de estrés no los necesitamos. Y aumenta el azúcar en la sangre para poder darle gasolina a todo ese cuerpo en movimiento. Ahora bien, frente a un estrés y frente a esta reacción en cadena que se produce, ¿cómo nos reponemos? Hay un término que me gustaría introducir ahora que es el término de resiliencia. que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir transformado positivamente por ellos. Esto está bien graficado en lo que es la caña de bambú. Cuando hay un viento fuerte, un monzón, la caña de bambú se dobla pero no se quiebra y se vuelve a restaurar, vuelve a retomar un equilibrio. Esto es la capacidad que nosotros tenemos y que podemos fomentar y podemos fortalecer dentro nuestro. Frente a una adversidad, ¿cómo volvernos a parar? Entonces, ¿qué pasa frente a un estrés y qué respuesta damos? Podemos dar una respuesta resiliente o una respuesta mal adaptada. Si cuando se aprieta el botón de emergencia, nosotros sabemos cómo usar un botón que también tenemos dentro nuestro que es para relajar, para inducir lo que es la respuesta de la relajación. Cada vez que hay un estrésor, vamos a entrar en esa reacción y después vamos a relajar y volver a nuestro equilibrio. Estrésor, relajamos, equilibrio. Y así mantenemos nuestra capacidad de ir cambiando frente a los diferentes estrés de la vida. El problema es cuando estamos apretando este botón de emergencia todo el tiempo porque estamos con estresores emocionales o estresores físicos y no le damos tiempo a reponernos o no tenemos las herramientas necesarias para reponernos. Entonces, nos agarra primero un refrío, la próxima vez que nos enfermamos nos agarra una neumonía y la próxima vez por ahí hasta algo más serio. Esto se ve bien claro en todo lo que es el sistema y las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico. La progresión de un estado de desequilibrio a lo largo de la vida. Disculpen, porque hay algunas partes que están en inglés, pero acá muestra los años de la vida, 12, 13, cómo uno va creciendo en la vida y cómo el sistema de estrés oxidativo que ya el doctor Solimano hizo mención. Empezamos con una dieta insuficiente en antioxidantes, acumulación de grasas, un sedentarismo. A los pocos años empezamos a ver un aumento de la glucosa y la insulino resistencia. Esto da un efecto de inflamación generalizada y después empezamos a ver las enfermedades que se van estableciendo en el cuerpo. Esto es un sistema que va progresando a lo largo de los años y que podemos cambiar si cambiamos las conductas más tempranamente. Pero lo interesante es que esto que se ve tan claro en el sistema cardiovascular y en la enfermedad metabólica, ahora también tenemos data para inducir que esto se da también en el cáncer. Este es un metanálisis de 165 estudios de relación entre estrés y cáncer. Y la conclusión de este metanálisis fue que las personas que tienen menos capacidad de lidiar con el estrés van a tener mayor incidencia y menor sobrevida una vez que tienen cáncer. Lo que estudiaron son los factores psicosociales que estresan a las personas y cómo las personas podían lidiar con esto. Y cuando se fijaron en tumores específicos, se vio que esto se ve muy claro en cáncer de pulmón. Las personas que no pueden lidiar con el estrés, que tienen reacciones emocionales negativas, tienen más incidencia de cáncer de pulmón. Y una vez que tienen el cáncer, hay particularmente algunos tipos de cáncer que tienen peor sobrevida, como el cáncer de mama, el de pulmón, el hepatobiliar, las enfermedades linfomatológicas y los cánceres de cabeza y cuello. Entonces, psiconeuroinmunología, mito o verdad. La ciencia nos está demostrando que es verdad. Que esto que nosotros pensábamos y que los médicos y curanderos sospechaban hace mucho que las emociones y pensamientos afectaban al sistema inmune, ahora la ciencia lo está demostrando. Hay estudios que muestran que el aislamiento social y el estrés afecta el sistema nervioso. Ya se conocen hasta los centros particulares del sistema nervioso. Y ahí, por medio del sistema hipotálamo, hipofisario, adrenal, se produce una secreción de adrenalina, nonadrina, cortisol y muchos otros neuropéptidos y citoquinas, afectando el crecimiento de las células tumorales, la migración e invasión, o sea, cómo se meten en las venas y se diseminan por el cuerpo, y la formación de nuevos vasos con citoquinas angiogénicas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esto y cómo podemos hacer para adaptar una respuesta más resiliente? Bueno, la resiliencia depende de factores genéticos. A veces nacemos con factores que nos predisponen a ciertas enfermedades, pero ahora también a través de la epigenética sabemos que podemos modular la expresión de los genes. Hay estudios interesantes que muestran que dieta y ejercicio puede modular los genes que nos predisponen a cáncer. Entonces, hay un fenotipo que podemos modular. Hay factores psicológicos que tienen que ver con el amor que recibimos cuando nos criaron, que tienen que ver con nuestra personalidad, que tienen que ver con nuestras experiencias, y cómo las vivimos y la información que captamos de ellas. Y factores sociales que tienen que ver con las creencias del medio en el que crecimos. Entonces, esto que Carl Simonton decía, usted tiene una enfermedad grave pero puede hacer algo con ello. Se refiere a esto, uno puede fortalecer esa capacidad de volver a través del conocimiento, a través de entender qué es lo que está pasando, ver cuál es el significado de esa enfermedad en esa vida, en esa persona, en ese núcleo familiar, explorar las diferentes estrategias para poder afrentarlas, y recurrir a aprender o fortalecer herramientas como puede ser dieta, ejercicio, técnicas antiestrés, optimismo, humor, fe. O sea, implementar herramientas, buscar estar bien acompañado, no solo acompañado sino bien acompañado y creencias espirituales. Creemos que la medicina mente-cuerpo hace mucho de esto, trata de bajar la revolución de la mente para poder ver las ideas más claras, dar herramientas antiestrés a los pacientes para poder fortalecer esa resiliencia y promover lo que es el soporte social y abrir la puerta hacia la espiritualidad. Entonces, vayamos ahora a lo que son las técnicas mente-cuerpo, que en general las más utilizadas van a ser una combinación de relajación, imaginación y respiración. Estas técnicas se le pueden enseñar al paciente uno por uno, o se pueden enseñar en grupo, o se le pueden enseñar para que el paciente las haga en su casa. Hay varias técnicas, no voy a entrar en detalle, solo quiero decir que tipos de meditación hay muchos, pero el más estudiado científicamente es mindfulness, y el doctor de la Vega nos va a hablar justamente de esto en un ratito. Quiero decir que mencionar acá en arteterapia, tenemos al doctor Caruso que nos va a hablar de la parte científica del aval, la evidencia científica de por qué usar arteterapia, y las licenciadas Lourdes, Lucas y Ana Carela nos van a mostrar su experiencia en un grupo de internados. Básicamente lo que quiero decir de esto es que con estas técnicas mente-cuerpo, una de las cosas que hacemos es fortalecer ese médico interno y enseñarle a los pacientes a dar una respuesta de relajación para contrarrestar lo que es la respuesta del estrés. La respuesta de relajación que tiene que ver con el sistema parasimpático justamente hace lo contrario a lo que hace el sistema simpático. Entonces, en vez de, ante un estrés, en vez de dar una reacción en cadena, aprendemos a dar una respuesta adaptada que nos permite seguir haciendo una vida llena de cosas, actividades y lo que queremos hacer, pero desde otro lugar. Y esto, quería mostrarles, me gusta usar esta metáfora para explicar qué es la medicina mente-cuerpo, su relación con la psicología y la espiritualidad. Es una idea que saqué del libro de John Wellwood, Psychology for Awakening, que habla justamente que dentro de nuestra mente y conciencia tenemos diferentes niveles. Hay una mente lógica, conceptual, que es la que estudia la psicología convencional, tradicional. Nosotros aprendemos verdades a través de la lógica de pensamientos. Hay un cuerpo de la ola, eso sería lo blanco, la cresta de la ola. Hay un cuerpo de la ola que es lo que aprendemos a través de las experiencias. Y esto es lo que se trata medicina mente-cuerpo. No es algo que se pueda explicar, es algo que hay que vivenciar. Y ahí entendemos lo que es esa conexión mente-cuerpo y entendemos que realmente no están separados sino que es todo uno. Y esto nos abre a lo que es el océano, que es más esa dimensión infinita que tenemos y la que podemos tocar más a través de nuestra conciencia contemplativa que de lo que se trata la espiritualidad. O sea que medicina mente-cuerpo, en conjunción con psicología, nos puede abrir esa puerta hacia la espiritualidad. Voy a repasar brevemente la evidencia científica. Solo para decirles que hay evidencia científica y mucha en cuanto a los efectos de la medicina mente-cuerpo. Hay estudios que muestran los efectos psicológicos y emocionales. O sea, mejora de los efectos psicológicos y emocionales. Mejora de los efectos adversos del tratamiento, ya sea en quimio, radio o cirugía. Hay estudios que muestran estimulación de ciertas partes del sistema inmune y hay estudios sobre el dolor. Los voy a pasar solo para mostrarles que hay varios estudios. Estos son todos estudios randomizados en pacientes que están en cirugía, quimio y radioterapia y que muestran beneficios. Estos son estudios que muestran estimulación del sistema inmune y estos son estudios que muestran mejoramiento del dolor. Es importante incorporar estas técnicas mente-cuerpo desde el diagnóstico. ¿Para qué? Para darle al paciente un sentido de foco y de participación. Él puede hacer, él o ella puede hacer algo por lo que le está pasando. Para distraerlo de las preocupaciones y pensamientos catastróficos. Para dar un mensaje de esperanza y para aprender las técnicas antes de tener efectos adversos por la quimio. Y por último, para cerrar, quiero mencionar este estudio que me parece un estudio muy importante. De esto es lo que hablamos cuando queremos evidencia científica. Este es un estudio randomizado en pacientes con cáncer de mama. Hubo muchos estudios a lo largo de los años desde que el doctor Spiegel hizo la primera observación de que un grupo de pacientes con cáncer de mama vivían mejor y él aclamaba más, tenían una sobrevida más larga luego de técnicas mente-cuerpo. Ese estudio nunca se pudo corroborar con un segundo estudio. Entonces no se creyeron los resultados. En medicina en general queremos un segundo estudio que corrobore los resultados. Y durante muchos años hubo intentos de hacer estudios, pero como hoy mencionábamos, son estudios grandes y largos de muchos años. Así que es un gran emprendimiento y no todos llegan a poder hacerlo. Y este es un grupo en Ohio que hizo una intervención para 227 pacientes con cáncer de mama que estaban en tratamiento adyuvante. Quiere decir que ya habían tenido la cirugía para su cáncer de mama y estaban haciendo quimio, radio u hormonoterapia. Y las randomizaron aleatoriamente a un grupo que seguían un seguimiento convencional o con una intervención psicológica que duró 12 meses y que comprendía promoción de sociabilidad, técnicas de reducción de estrés, técnicas conductuales que tenían que ver con dieta, ejercicio, dejar de fumar, adherencia al tratamiento y la siguieron por 11 años. Como ven, esta intervención no fue solamente de mente-cuerpo, sino fue realmente un enfoque integrativo. Y después de 11 años vieron que las pacientes que habían seguido su tratamiento de quimio rayos, pero además tenían todo este acompañamiento durante un año, tuvieron menos recurrencias de cáncer de mama, menos mortalidad por cáncer de mama y menos mortalidad en general. En conclusión, quiero dejarles el mensaje que las terapias mente-cuerpo sirven para fortalecer la resiliencia, para mantener nuestra capacidad de adaptarnos al cambio y para mejorar la calidad de vida a través de la reducción de la ansiedad y la depresión, mejorar el estado emocional, mejorar el dolor, lidiar mejor con el estrés, reducir los efectos adversos del tratamiento y estimular el sistema inmune. Las terapias mente-cuerpo tienen mínimos riesgos, tienen beneficios significativos y son de bajo costo, por lo que tendrían que estar incluidas en el tratamiento estándar de los pacientes con cáncer y sus familias. Y por último, los dejo con mi visión de la oncología integrativa. No es mi visión, pero me pareció bastante apropiada a mí. Y que seamos el cambio que queremos ver en la medicina. Gracias.